Atención, noticia extraordinaria de último minuto. Estados Unidos está destruyendo la vida para tomar el control de todo el mundo. Mis amigos, bienvenidos. Nuevamente me presento, soy Jota de Barça, y esta vez les daré un mensaje directo sobre la amenaza que representa el imperio Yankee, para el mundo entero, un material preparado con mucha dedicación, y la lucha de cientos de voces humanitarias que quieren prevenirnos de la gran catástrofe que el hombre está sembrando en la Casa Blanca. Junto con todos sus aliados capitalistas, entre ellos la Unión Europea y organizaciones criminales como la ONU y la CIA, incluso el Vaticano, y todos sus medios de comunicación. Yo también he abierto los ojos y deseo que tú también lo hagas en el nombre de Jesús. Los invito a ver los siguientes documentales. ¡Esperen Yankees! ¿Dónde está la marca que debería dejar la nave al descender? ¿Y dónde están las estrellas? ¿Qué pasó con la bandera? ¿No qué carajos ya nos van a meter esta mentira? Espere un momento. Vinieron los inexistentes extraterrestres. Ojalá ellos nos salven. Si por fin, así deben determinar por sus conspiraciones de poder, exterminados por sus propias maldades y locuras. Una idea conmueve a los hombres sedientos de poder y muerte, el nuevo orden mundial. El más ambicioso plan de los Estados Unidos. Losavoreditos de los Estados Unidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es? 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 Gracias por ver el video